Yo cuando él me invita a debatir sobre la predestinación, automáticamente supongo que él tiene otra idea, distinta a la mía. O sea, si él me invita a debatir sobre la predestinación, es porque yo supongo dos cosas. Que él conoce mi postura y que está en contra de mi postura, ¿o no? Entonces, por lógica, si yo defiendo la postura de Santo Tomás, que es la que enseño en todos lados, supongo que él defiende otra cosa. No que él defiende lo mismo. Si él en el debate me dice que defiende lo mismo, ¿quién se está tirando un tiro en el pie? La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es, ya en su todo, ser para la muerte. Pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Sí, porque si hubiera sido antes del debate, Yo pienso que Dante lo hubiera bien utilizado. Es más, utilizó los mismos libros de Jonathan Ramos y eso a mí me causó una felicidad de parte del mismo Jonathan tanto como de Dante, porque utilizando la misma literatura del mismo Jonathan Ramos, le demostró algunos puntitos en los cuales en ese mismo debate se estaba contrariando. Digámoslo así, ¿no? Adelante. Creo que vino acá nuestro amigo Jonathan. Betty. Adelante Jonathan, acá tengo un ruido de la fregada que están haciendo un portón mi esposo y mi hijo y hijos de la madre, no me dejan escuchar nada. Adelante Johnny o tú, Luis, no sé quién. Bueno, yo les quiero explicar un par de cosas que yo les escucho atentamente y creo que no están entendiendo algo, que es básico de un debate. El que tiene que legitimar la polémica es el que invita al debate y elige la temática. Si vos a mí me invitas a debatir sobre la predestinación y no aclarás bajo qué aspecto de la predestinación vos querés debatir, se puede debatir de cualquier cosa. Un académico no hace eso. Un académico no deja el tema indefinido. Pues vos no podés presentar una tesis de manera indefinida, ambigua, vaga. Jonathan, disculpa que te corte. Disculpa que te corte. Simplemente te voy a hacer una pregunta para que las personas tengan una noción. No, porque a veces se escuchan la palabra predestinación y piensan que es un concepto vago, ¿no? Pero, ¿cuántos subtemas, cuántos subtemas se desarrollan a partir de la predestinación? Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta temas. Y cada tema de esos va para escribir libros. Claro. Por eso, una cosa es, debatir sobre predestinación es un tema, que santo Tomás lo tiene en un apartado de la suma teológica. Cuando él quiere hablar de la providencia en cuanto a la dispensación de la gracia, y habla de la gracia eficaz y de la gracia suficiente, eso habla en el libro cuatro. Pero la predestinación está en el libro uno. Para que te des cuenta la diferencia epistémica que hay en tocar gracia irresistible y predestinación. No sé si me entienden. O sea, es tan diferente el tema que santo Tomás tarda dos libros en pasar de un tema al otro. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenga mucho que ver. Yo tengo que adivinar que Dante Urbina no va a presentar una tesis sobre la predestinación y va a debatir sobre la gracia irresistible. Eso yo lo tenía que adivinar. Ah, se fueron. Me dejaron hablando solo. Bueno. No, no, no. Yo supongo que, a ver, vos adivino no sos. Y yo no sé hasta dónde podrías aceptar. Yo no aceptaría debatir la predestinación si no me especifican qué aspecto, porque... Ahí está. Como no me especificaron y yo suponía que era un académico serio, entonces dije, si él conoce mi postura, porque si él quiere atacar mi postura es porque la conoce o porque no la conoce. ¿Qué decís vos? Se supone que él conoce tu postura y va a hacer un debate justamente atacando los puntos en contra, ¿no? Bien. La tesis reformada dice que la predestinación le da todos los medios a los predestinados para que lleguen a un fin que Dios estableció soberanamente y que escogió y seleccionó incondicionalmente a algunos para que reciban todos esos medios y alcancen ese fin que él estableció previamente. Esa es la tesis de la reforma. La tesis de Tomás de Aquino, ¿es distinta de la tesis de la reforma o es la misma? En ese aspecto es igual. Bien. Ahí termina el tema de la predestinación. Entonces, ¿qué supuse yo? Que si él me invitó a debatir conociendo mi postura, yo supuse que él va a presentar la misma tesis mía que la que él conoce o tiene que presentar una tesis contraria. Bueno, se supone que él tiene que presentar una tesis contraria, ¿no? Claro. Eso se supone. Si yo razono como un académico, razono de esta manera y digo, si yo defiendo esta tesis, que es la elección incondicional, y él quiere debatir sobre la predestinación, él tiene que defender la elección incondicional o la elección condicional. Él tendría que defender la predestinación incondicional. Digo condicional, condicional, disculpa, condicional. Claro. Ahora, si él se da cuenta en su cabecita que él cree en una elección incondicional como Santo Tomás de Aquino, y él sabe que yo también creo en la elección incondicional, ¿él eligió bien o eligió mal el tema del debate? Disculpa, yo estoy ahora a la calle. Jonathan, yo antes de que te vayas y aprovechando que entraste, porque yo pensé que ya jamás me ibas a volver a hablar, te tengo que aprovechar. A ver, aquí alguien hizo una pregunta muy buena y yo te la quiero hacer. Che, pero Boris no me va a responder. Dante eligió bien o eligió mal el tema. Yo leí, a ver, yo leí la predestinación. Ese es, o sea, en el debate que yo vi, porque yo no, yo no, digamos, yo no sé cómo hayan quedado antes, pero sí sé, digamos, lo que se vio en el debate. Y en el debate se vio un título que decía la predestinación. ¿Y quién fue el que desarrolló el tema de la predestinación de punta a punta, conceptualizando y dando todos los argumentos acerca de qué es la predestinación, cómo se predestina, a quién predestina, cuándo predestina y a dónde predestina? Los dos. Ese punto yo diría que no, se quedó todavía para mucho más, porque la predestinación, según lo que es, digamos, la base de la predestinación, es un misterio. O sea, el ser humano no va a poder, digamos, entender, dice, en la predestinación. Va de nuevo la pregunta. ¿Quién desarrolló en el debate un concepto de predestinación, una idea de la predestinación, la esencia de la predestinación? ¿Quién es el que predestina? ¿Cómo predestina? ¿Qué es la voluntad del que predestina? ¿Con qué ciencia predestina? ¿A quién es predestina y sobre qué base predestina? ¿Quién desarrolló en el debate todo eso? Bueno, según esas preguntas, según las preguntas que tú acabas de hacer, viéndolo, digamos, desde ese punto de vista, yo pienso que Dante desarrolló el punto católico. Muy bien. ¿Y qué dijo? Contame cuál es la postura de Dante. Sí, no, o sea, la postura de Dante es la postura de la Iglesia Católica. ¿Cuál es? Según, digamos, la misión salvífica universal, o sea, yo entendí, ¿no? La misión salvífica universal, a la cual, digamos, siempre es lo que se llama la predestinación antecedente, ¿no? Tomando en cuenta la predestinación, digamos, o mejor dicho, la voluntad salvífica universal, que también te lo dijo y te lo preguntó, ¿no? Y la predestinación consecuente también, ¿no? Dos puntos que son muy importantes, los cuales, digamos, lo asentó el mismo Dante Urbina. O sea, ¿que Urbina defendió la tesis de Molina? No, Dante Urbina defendió la tesis o la propuesta de la Iglesia Católica. Y la propuesta de la Iglesia Católica se basa en esos dos puntos. No solamente se basa, sino también hay una, ¿cómo te podría decir?, una idea, ¿no? En esas dos partes, la predestinación consecuente y la predestinación antecedente. Y eso es lo que te expuso. Tal vez tú no lo entendiste en ese mismo sentido, porque tal vez tienes otro, digamos, otro tecnicismo para utilizarlo, ¿no? O sea, pero... Pero yo vi eso. O sea, yo vi eso. Yo quiero entender, a ver, la predestinación de Dante, no la de Santo Tomás. Yo la de Santo Tomás la entiendo, no es la que vos decís. La de Santo Tomás la entiendo. La de Dante no la entiendo. A ver, ¿Santo Tomás cree entonces que Dios quiere que todos, absolutamente todos los seres humanos se salven y les da a todos los seres humanos, absolutamente a todos, la misma posibilidad para salvarse? Esa es la visión salvífica universal. Bien. ¿Y esa es la tesis de Santo Tomás? Sí, o sea, sí, o sea, yo digo, a ver, lo que Dante hizo, lo que Dante hizo, porque tú me estás preguntando bajo el foco de Dante, ¿no? Lo que Dante hizo, yo ya te lo dije, ¿no? Exponer la predestinación de la Iglesia Católica. Basándose en dos puntos. La predestinación antecedente y la predestinación consecuente. Ahora, y te lo preguntó, en pleno debate te preguntó justamente de la misión o de la visión salvífica universal. Y te había preguntado de diferentes, digamos, formas, ¿no? No solamente eso, sino que también los puntos en los cuales estaban de acuerdo ustedes dos. Hagamos, hagamos el ejercicio. Si yo ahora mismo te leo la Suma Teológica, donde Santo Tomás dice expresamente que él rechaza esa visión que vos estás diciendo ahora, la rechaza expresamente. Y dice que Dios quiere salvar solo a los predestinados de una manera especial. Entonces, ¿Dante Urbina es tomista o no es tomista? Si yo te lo pruebo ahora. A ver, por eso, o sea, yo digo que el debate ya terminó ahí. Y lo que yo hice, digamos, el análisis del debate de Dante Urbina, fue esos dos puntos. O sea, yo vi, digamos, exponer a Dante Urbina el tema de la predestinación. Está bien, hermano, yo quiero que vos me entiendas esto. ¿La tesis de Dante Urbina es tomista o no es tomista? Diríamos que la tesis de Santo Tomás es católica. No, pero la pregunta no es si Santo Tomás es católico o presbiteriano. Debe de ser tomista porque Santo Tomás es católico, debe de ser tomista. Exactamente, o sea, como te digo, lo que expuso Dante fue la predestinación de la Iglesia católica, a lo que se suscribe el mismo Santo Tomás de aquí. Bueno, ¿quiere que comparta pantalla y le damos la suma teológica en la pantalla? Dale, 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 dale. Ahora que la busco y vamos a ver. Pero hoy mismo se retractan ustedes si eso no es así. ¿Estamos de acuerdo o no? A mí no me metan, Jonathan, yo no tengo nada que ver en esto. Porque vos no estás cometiendo ese error. No, 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 o sea, a ver, ni yo tampoco tengo nada que ver, o sea, yo lo que digo es esto, a ver, yo lo que digo es esto, que a Dante Urbina le faltará un argumento, si ya por eso los católicos me quieren caer a palos, o sea, yo no digo que Ramos ganó el debate. Jonathan Ramos no ganó el debate porque Jonathan Ramos no es católico y solamente la iglesia católica tiene la verdad plena. Pero, 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 pero... ¿Qué tiene que ver que yo no sea católico con perder un debate porque no soy católico? Porque en la iglesia católica está la verdad plena, Johnny, solamente la iglesia católica. Pero vos podés ganar un debate sin tener la verdad porque el otro hace un trabajo de porquería. Exacto, mira, mira, yo dije en este video, si quieres, ahorita lo regreso, fíjate lo que dije yo. Dije yo, a ver, yo soy católica y yo he perdido debates, ¿por qué? Porque me faltan argumentos, no porque no los haya, sino porque no estoy... No puedes decir que yo no gane el debate porque no soy católico. Mijo, ningún protestante va a ganar el debate porque, no porque no sepa, sino porque no hay argumentos sólidos cristianos, bíblicos e históricos para sostenerlo. Por Jonathan, eso es lo que yo digo. No veo nada, ¿eh? No veo nada. Hoy estoy buscando, estoy cerca de encontrar el texto. Pero yo quiero que, si yo les muestro que Santo Tomás no cree que Dios quiere que todos se salven de la misma manera y que Dios le ofrece a todos la misma gracia para que se salven, yo le pido al hermano que se retracte en público ahora. Ok, no es necesario, digamos, menoscabar en ese mismo sentido. Simplemente la pregunta a Jonathan yo le diría. ¿Santo Tomás se sometía a la autoridad de la Iglesia Católica? Sí, claro. Entonces, todo lo que Santo Tomás creía de verdad, para su fe, es la predestinación de la Iglesia Católica. El tema, mira, Boris, Boris, ¿sabes cuál es el problema? Mira, Boris, ¿sabes cuál es el problema? Es que, mira, la Iglesia Católica tiene la doctrina de la predestinación, pero en algunos aspectos incluso hay debates abiertos hasta el día de hoy. Como, por ejemplo, uno de los debates es entre los jesuitas y, ahora se me fue el nombre. Bañacianos. Exacto, los bañacianos. Entonces, vóate cuenta que aquí discuten justamente cómo funciona el libre albedrío relacionado con la gracia. Que podríamos decir que el calvinismo y la postura reformada se acercan mucho a este aspecto, si no es igual en cuanto a ese punto. Entonces, decir que la Iglesia Católica tiene una postura de la predestinación, bueno, depende a qué estés apuntando y a qué aspecto, porque hay aspectos que se discuten incluso. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, ¿por qué se siguen discutiendo algunos aspectos? Porque la Iglesia Católica dice, es un misterio. ¿Ves? Ahí está. No dogmatizó, no dogmatizó todavía un punto específico. Entonces, la Iglesia Católica responde, es un misterio. Bueno. La predestinación es un misterio, se dice, porque viene de eternidad. O sea, esto prece al hombre y prece al entendimiento de lo que era antes. O sea, no podemos conocer, digamos, lo que antes pensaba Dios, basándonos, digámoslo así, en nuestro propio conocimiento. Solo, digamos, del poder testimonial que nosotros encontramos en las Escrituras y en la tradición. Pero no podemos ir, digamos, más allá de eso, porque los tiempos de Dios son ilimitados. En ese sentido, la predestinación es un misterio. Vamos a leer. Vamos a leer, santo Tomás. Esta es la Suma Teológica, cuestión 27. Cuestión 23, artículo 3. No sé si lo llegan a ver ahí, lo llegan a leer o no. No, Betty, tendría que ponerlo en grande. O sea, tendría que ponerlo en grande. Yo lo estoy agrandando. No se llega a ver. Ahí, ahí. Ahí sí, yo veo, no sé si la gente lo vea. Artículo 3. Condena o no condena a Dios a algún hombre. Y cita los otros textos en los que se desarrolla este tema, ¿no? Contra los gentiles, las sentencias de Pedro Lombardo. Bueno, objeciones por las que parece que Dios no condena a ningún hombre. Nadie condena a quien ama. Pero, acá está la idea de Dante Urbina, pero Dios ama a todos los hombres, según aquello de amas todo lo que existe y no odias nada de lo que existe. Luego, Dios no condena a ningún hombre. Ahora vamos a ir a la objeción que él hace de todo esto. Esta parte que es la que a ustedes les importa, ¿no? En cambio, está lo que se dice en Malaquías 1.2. Amó a Jacob y odió a Esaú. Hay que decir que Dios condena a algunos. Ya se dijo anteriormente que la predestinación es parte de la providencia. Y a la providencia, como también se dijo, pertenece permitir la existencia de algún defecto en las cosas que le están sometidas. Por eso, como por la providencia divina los hombres están ordenados a la vida eterna, también pertenece a la providencia divina permitir que algunos no alcancen este fin. Y a esto se llama condenar. Por lo tanto, así como la predestinación es parte de la providencia con respecto a aquellos que, divinamente, están ordenados a la salvación eterna, así también la condenación eterna es parte de la providencia con respecto a aquellos que no alcanzan dicho fin. De ahí que la condenación incluya, además de la presencia, la providencia según nuestro modo de entender, como ya se dijo en las cuestiones anteriores. Así como la predestinación incluye la voluntad de otorgar la gracia y la gloria, así también la condenación incluye la voluntad de permitir a alguien caer en la culpa y recibir la pena por la culpa. A la primera hay que decir, Dios ama a todos los hombres y también a todas las criaturas en cuanto que les desea algún bien. Y sin embargo, no quiere cualquier bien para todos. Cuando no quiere para algunos el bien de la vida eterna, se dice que los odia o los condena. ¿Cuál es el punto, Jonathan? La pregunta es que Santo Tomás desarrolla en varias otras cuestiones que Dios quiere a toda la humanidad, pero no a toda la humanidad de la misma manera y que Dios le da gracia a muchos, pero no a todos la misma gracia. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual Pedro se arrepintió de su pecado y Juan y Judas no se arrepintió? Hay dos respuestas posibles. O la diferencia es la gracia que le dio Dios a Pedro, por la cual Pedro se arrepintió, o la otra respuesta sería que Dios le dio a Judas y a Pedro la misma gracia y con su libre albedrío, uno dijo que sí y el otro dijo que no. En la primera respuesta, la diferencia la hace el que da la gracia, que es Dios. En la segunda respuesta, a la diferencia la hace el hombre que recibe la gracia. La postura de Molina es que a la diferencia la hace el hombre. Esa es la postura que defendió Dante. Y la respuesta de Santo Tomás es que a la diferencia la hace Dios. ¿Se entiende la diferencia? O sea, Dios a dos personas que son iguales las trata de manera desigual porque Él quiere. Esa es la postura de Santo Tomás, que para Dante es una aberración y una abominación. Ese Dios que habla Santo Tomás para Dante es abominable. Jonathan, pero tú dices que los trata mal a quien Dios quiere. Pero dice en el texto que te había dado también Dante, Dios quiere que todo se salve. Claro, pero por eso hay distintos tipos de voluntades. Entonces, pero escucha, dice Dios quiere que todos se salven y tú dices trata mal a los que quiere. O sea, si quiere Dios que todos se salven y si tú dices que Dios trata a quien quiere, como se le da la gana, digamos, como Él mismo lo predispone o como es su deseo, como Él lo quiere, Dios quiere que todos se salven. O sea, está de acuerdo, digamos, con la predestinación de la Iglesia Católica que dice que Dios quiere que todos se salven. O sea, eso se llama la visión salvífica universal. Pero en ese caso, hasta los calvinistas estarían de acuerdo si los calvinistas también dicen que Dios quiere que todos se salven. O sea, los calvinistas nunca van a negar un texto bíblico. Claro. Ese es el punto. O sea, vos crees que vos le vas a decir al calvinista, mirá, acá hay un versículo que dice que Dios quiere que todos se salven. Y ellos van a decir, no, no. Se supone... No, eso sí, sacalo de la Biblia. Claro, no te va a decir eso un calvinista. Entonces, vos tenés que hacer la pregunta. ¿Y cómo responde el calvinista a ese versículo? Sería la pregunta. Entonces, el calvinista dirá... Bueno, te doy una posible respuesta. El calvinista te puede decir, mirá, una madre puede querer que su hijo estudie un doctorado en... Yo qué sé, en filosofía. Pero no hace una coerción en la voluntad de su hijo. Deja que su hijo decida su propia educación. Pero su madre sigue queriendo que él hubiese estudiado otra cosa. ¿Ves? Entonces, podríamos decir que en ciertos aspectos, incluso la voluntad puede tener diferentes niveles a la hora de expresarse y a la hora de manifestarse, ¿entendés? Esto te respondería perfectamente un calvinista. Incluso no tendría mucha contradicción con algunos aspectos, ¿no? De lo que propone Santo Tomás. Claro. Lo que sucede es que en Santo Tomás está la voluntad antecedente y la voluntad consecuente. Dios quiere que todos se salven a la manera antecedente, pero no a la manera consecuente, que es una manera absoluta. Estoy buscando dónde está esa parte donde él dice eso, haciéndose cargo justamente de... Sí, es lo que hablaba yo, ¿no? Al principio es lo que Dante expuso, o sea, es su antecedente y consecuente. La predestinación es lo que Dante expuso, o sea, es la visión católica. Ahora, déjame mostrarte un texto o parte del video que a mí me gustaría. Perdón. Sí. Acá está, mira. Ya lo leemos y lo des. Mira, todavía más. La elección conlleva cierta selección, pero tal como se dice, Dios quiere salvar a todos los hombres. Luego la predestinación que predetermina a los hombres a la salvación se da sin elección. Estas son las objeciones que después él va a responder, ¿no? Vamos a la objeción número tres, que él va a responder. Dice, a la tercera hay que decir, la condena de Dios no merma la capacidad del condenado. Por eso, cuando se dice que el condenado no puede alcanzar la gracia, no hay que entenderlo como una imposibilidad absoluta, sino condicionada. ¿Es la tercera? Ah, no. Solución, hay que decir, respuesta a la solución. Creo que esos textos... Ahí está, este es el texto. Dice, a la tercera hay que decir, como ya se dijo, Dios quiere de forma antecedente que todos los hombres se salven. Esta forma de querer no consiste en querer algo absolutamente, sino en cierto modo. Pero no lo quiere de forma consecuente, que consiste en querer algo absolutamente. Entonces, cuando la reforma, y Luis entiende perfecto esto, dice, Dios quiere que todos se salven en la reforma, dice amén. Porque todos, de alguna manera, reciben los beneficios de la salvación. Incluso los que van a ir al infierno reciben algo de la salvación de Dios. Disfrutan de algo de la salvación de Dios. Entonces, Dios, a priori, quiere que todos los hombres se salven. Pero solo, de manera absoluta, los predestinados. Eso está diciendo. Johnny, a ver, quiero decir algo rápido para dejarlos... Yo los quiero escuchar, nada más quiero decir algo también para darle el paso a Martín Bernabé, que no sé si sea católico, tiene cara de católico. ¿Sí, Martín, es católico, Martín? Sí, sí, soy católico y también vi el debate. Se le ve la cara de pecador, o sea, es católico. Es católico. Johnny, a ver, dos cosas ya menos de un minuto, se los juro, y yo ya me callo. La Suma Teológica, yo escuché a Rich Belmeléndez decir que la Suma Teológica se le completa. Dijo, la forma correcta de leer a Santo Tomás es completo. Bueno, eso dijo Richie. Ahora, pregunta para Johnny. Entonces, lo que tú estás diciendo, mijo, es que solamente los condenados son verdaderamente libres para elegir. Ahorita me la respondes y ya me caí. Adelante. Todo lo contrario. Nosotros nacemos con un libre albedrío que está herido por el pecado, dice la Iglesia Católica, y de alguna u otra manera está como esclavo del pecado, bajo el señorío del demonio. Por eso, para ustedes, el bautismo es una especie de exorcismo, porque lo que hace es liberarlo al bautizado de la esclavitud del demonio. ¿Sí? Bien, entonces, una persona que es pecadora no es libre, aunque tiene libre albedrío, su libre albedrío está sometido al cautiverio del pecado. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, una persona es verdaderamente libre cuando recibe la gracia eficaz para poder decirle a Dios que sí. Adelante, Boris o Martín. Gracias, Johnny. Perdón, perdón, quiero presentar, quiero presentar, quiero presentar, quiero presentar un video. Sí, me gustaría leer el numeral 200. ¿Quito eso, Jonathan? ¿Quito eso ya para escuchar a Luis? Dale. Ok. A ver, Luisito, ahora sí. Me gustaría leer el Densinger, numeral 622, ok. Dice así, capítulo 2, ¿no? Sobre la libertad del albedrío. Dice, la libertad del albedrío la perdimos en el primer hombre y la recuperamos por Cristo Señor nuestro. Y tenemos libre albedrío para el bien, previniendo y ayudado de la gracia. Y tenemos libre albedrío para el mal, abandonando, dice, abandonado de la gracia. Pero no tenemos, pero tenemos, perdón, libre albedrío porque fue liberado por la gracia. Y porque la gracia fue sanado de, por la gracia fue sanada de la corrupción. Disculpen que leo mal porque estoy diciendo aquí de unas letras muy pequeñas, pero ahí está. El numeral 622 del Densinger. Gracias, Luis. Dice, precisamente, ok. No, 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 está excelente leer el Densinger. Y ya menos mi cumpleaños para ver quién me lo regala, ¿eh? Boris, ¿querías mostrar algo? Te subo lo que tienes aquí. Sí, sí, el video, el video, no yéndome lejos, ¿no? Si quería mostrar el video. Aquí está la respuesta. El chicle, es tan chicle. Aquí está la respuesta de Dante ante las, digamos, propuestas de Jonathan sobre el tomismo, ¿no? Esa acusación, si crees que fue una abugada, no lo fue. Te respondo que es una gigantesca falacia de un hombre de baja de la corrupción. Yo no estoy diciendo que la presencia de Dios preconoce los méritos autónomos del hombre o cómo es que va a usar bien o mal de la gracia y en función de esa se la da. No. Mi postura es que tiene en cuenta la referencia a la gracia. Acá no se trata del buen uso del caballo, sino si la persona aceptará o no el caballo. Entonces hay una diferencia. Si tú piensas que me estoy saliendo de Santo Tomás de Quino, permíteme informarte porque yo sí he leído. En su comentario de los romanos, se numera el 707. Dice que el llamado es eficaz en los elegidos porque estos asienten al llamado. Tiene en cuenta esa respuesta libre. Lo que pasa es que ahí no habría debate con el casinista. Ahí está. Ese es el punto. Es eficaz. No, perdón, perdón. Voy a aquí poner. Es eficaz, perdón, pongo mi cuchara, ¿no? Un poquito. Es eficaz, dice, el llamado, porque estos responden al llamado. Según Santo Tomás de Quino. Claro, pero eso es justamente lo que sucede al calvinismo, brother. Justamente eso sucede al calvinismo. Eso es católico. O sea, entonces el calvinismo es catolicismo. No, no, no. Es al revés. No, es al revés. Al revés. Porque mira, lo que sucede es que el calvinista cree que Dios regenera al hombre y el hombre una vez regenerado va a aceptar, sí o sí, va a aceptar la gracia. El calvinista no propone que Dios va a salvar al hombre sin su voluntad. Luis, Luis, escúchame, escúchame lo que acaba de decir Dante. Escúchalo bien. Dante dijo, lo ponelo de nuevo, dijo, que la gracia es eficaz. Dante dijo, escuchá bien Luis, ¿no? Dijo, que la gracia es eficaz porque el hombre responde. Ahora yo te pongo dos premisas, Luis. La gracia es eficaz porque el hombre responde o el hombre responde porque la gracia es eficaz. ¿Qué diría santo Tomás? No, no, santo Tomás, de forma definitiva diría que la gracia es eficaz justamente porque Dios hace que el hombre responda de forma favorable, ¿no? Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Dante dice que la gracia se torna eficaz porque el hombre responde, es la tesis de Molina, y yo estoy defendiendo que el hombre responde porque la gracia es eficaz. Entonces, las tesis no son las mismas, estamos de acuerdo, hay un contraste entre las tesis. La pregunta es, ¿quién está defendiendo la tesis, Tomita? No, está claro, a ver, para mi lectura, para mi lectura del debate, está claro que vos estás defendiendo una variante de la predestinación católica que podría ser representada por el pensamiento tomista, mientras que hay mucho de Molina en el desarrollo de Dante, que no deja de ser católico, no deja de ser católico. A ver, acá tenemos que entender que básicamente ninguno de los dos estaría planteando algo distinto, en cuanto, digo, distinto a lo que propone la iglesia católica en sus variantes. Pero una postura es molinista y la otra es tomista. Pero ahí el tema es que la postura tomista se apega más al Dessinger, y hay algunos aspectos del molinismo que, bueno, no son muy bien vistos. Entonces, perdón, déjenme aquí, yo no tengo mucho tiempo, solamente voy a hacer unas dos, tres intervenciones nada más, así chiquititas. Déjenme preguntarle al mismo entonces, ¿qué te digo, Jonathan Ramos? Si es una visión, digamos, católica, ¿cuál es la visión calvinista? ¿Cuál es la diferencia entre Santo Tomás con Calvino? Porque Santo Tomás es católico, y la visión de la predestinación de Santo Tomás es católico. Ahora, ¿cuál es la visión del calvinismo? Porque yo he visto, digamos, justamente eso estábamos analizando con el mismo Luis, que tú presentaste la visión de la iglesia católica. Ahora, entonces, en ese debate, ganó porque hubo ausencia de calvinismo en el debate, y hubo presencia casi total de un 85% del catolicismo. Entonces, ese debate fue llevado por la iglesia católica, digamos, en el sentido positivo de la victoria. Te explico la estrategia mía. Si yo defiendo a Calvino, Dante puede tener objeciones. Si yo muestro que lo que dice la reforma, que si vos ves el debate, lo primero que yo leo siempre es la confesión de fe de Westminster. Y después digo, la confesión de fe de Westminster dice esto, y Santo Tomás dice lo mismo. ¿Por qué yo utilicé esa estrategia? Porque si Dante no desarticulaba lo que dice Santo Tomás, no podía negar lo que dice la confesión de fe de Westminster. Y con eso yo estaba probando dos cosas. Que mi lectura de la Biblia tiene una tradición, y que yo no estoy haciendo libre interpretación de la Biblia, porque yo estoy leyendo la Biblia con Agustín y con Santo Tomás. Agustín, que es el mejor padre de la iglesia, y Santo Tomás, que es el mejor doctor de la iglesia. Y estoy mostrando que si Dante está en contra de mi tesis, está en contra de Santo Tomás. Y si Dante está en contra de mi tesis, porque está en contra de Santo Tomás, en el fondo él es molinista. Y si vos conoces algo de teología y estudias el debate, te vas a dar cuenta que Dante es molinista. Es más, es un molinista. Es un molinista básico que ni siquiera se da cuenta que es molinista. Ok, entonces tu debate, Jonathan, ¿fue contra la persona de Dante? ¿O fue contra la doctrina de la iglesia católica? Yo no fui a atacar la doctrina católica porque yo no quiero atacar la doctrina católica. A mí no me interesa atacar la doctrina católica. A mí me interesa dejar en ridículo a este hombre que se vende como un intelectual y que es tan básico en su razonamiento, que es molinista y no lo sabe. Por eso yo voy a ir a todos los canales que tenga que ir para enseñarle a mis hermanos católicos que este hombre es molinista y no lo sabe. Dante tiene una formación tan básica en la teología que es molinista y no se da cuenta. Luis Lisboa se da cuenta que él es molinista. Pero él, así mismo, se auto percibe como tomista y no es tomista porque una de las apotegmas de Santo Tomás es que la gracia siempre antecede al hombre. Bueno, déjame decirte entonces, Jonathan, que... Dante no dice que la gracia eficaz es primero. Dice que la gracia sigue a la elección del hombre, no que la antecede. Eso es molinismo puro. Es más, eso es pelagio. Pero, a ver, para resumir... Déjenme decirles algo. Solamente esto. O sea, para resumir, el debate fue entre católicos. Claro. El debate fue entre católicos. Obviamente. El debate fue entre católicos. Pero fue entre un tomista, entre un tomista que sabe quién es Santo Tomás, que lea Santo Tomás y lo entiende, contra alguien que es molinista y no lo sabe. Vámonos a mí, Tony. Es lo que dije. Entonces, Ramos, digamos, con tal de ir a remeter contra la persona de Dante Urbina, dejó, digamos, ¿cómo se podría decir? En desventaja del calvinismo. Porque sacrificó su, digamos, su punto calvinista, en un sentido de 85%, y presentó, digamos, una visión católica que acaba de, digamos, de reconocer lo que fue, digamos, un debate católico. No me estás entendiendo, hermano querido. Yo lo que defendí es lo mismo que enseña la reforma. Yo no defendí algo que está en Santo Tomás que vaya en contra de la reforma. Fue una estrategia retórica para mostrarle a Dante que no conoce a Santo Tomás, que no es tomista y que es molinista. Si yo le presentaba la tesis de Calvino sin ir a Santo Tomás, él podía tener reparos. Si yo le presento a Santo Tomás, él no puede tener reparos, salvo que se atreva a decir en público que Santo Tomás es un hereje. Es más, es más, él dijo que ese Dios de la reforma es horroroso. ¿Por qué? Porque trata desigualmente a aquellos que son iguales. ¿Y sabes quién dijo que Dios trata desigualmente a los que son iguales? Lo dijo Santo Tomás. Entonces, para Dante Urbina, el Dios de Santo Tomás es un Dios horroroso. Ok, bueno, se podría decir, digamos, cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso, yo lo que veo, o sea, yo soy externo al debate. Ahora ya en los comentarios, perdón, perdón, yo lo que veo, según las propias declaraciones que acabas de decir, dijiste que, ahora me están atacando a mí y no están escuchando. No, no, no te ataco, no te ataco, sino voy a sacar las palabras de San Agustín, justamente, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, las palabras de San Agustín y voy a tomarte la palabra en serio, cuando tú dijiste que San Agustín es el mejor doctor, es el mejor, digamos, este expositor sobre esto y San Agustín te dice en su regla número 10, no sé si sabes que hay una regla de San Agustín y es más, lo dice explícitamente incluso en latín Ego vero evangelio, dice, ¿no? Non credere en isime católica eclesia conmoveret autoritas. Él se somete a la doctrina a las decisiones de la iglesia católica. Lo mismo pasa con Santo Tomás de Aquino. Entonces, perdió el calvinismo justamente por esa razón, porque todo lo que van a presentar, tanto San Agustín como Santo Tomás, se va a someter a la autoridad de la iglesia católica en el sentido de cualquier doctrina que venga a defender, digamos, predestinación, digamos, escritura o lo que sea, se va a someter a lo que es, digamos, la iglesia católica. Entonces... Boris, ¿pero me escuchas? Sí, entonces, por eso, como acaba de reconocer el mismo Jonathan Ramos, es que presentó, digamos, argumentos católicos. Boris, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Adelante. Boris, pero estás confundiendo debate. Estamos hablando de predestinación, no del pontificado de Pedro. Claro. Pero es que todo se refiere a eso, o sea, el buen entendimiento, o sea, cuál es el entendimiento correcto de lo que es, digamos, la doctrina de la predestinación. Para San Agustín, el entendimiento correcto es la iglesia católica, o sea, tiene el entendimiento correcto. Para San Tomás, el entendimiento correcto de cualquier doctrina la tiene la iglesia católica. O sea, todo se resume en tema de autoridad, nada más. Entonces, al presentar, por ejemplo, la visión de San Agustín y de Santo Tomás, Jonathan Ramos dejó, digamos, expedito el lado del calvinismo. Y eso es lo que le reclamaba, ¿no? El mismo Dante le decía, ¿y dónde está la sola escritura? O sea, ¿dónde está la Biblia? Todo eso, ¿no? Entonces, hermano, a ver, pero vos, con tal de defender a Dante, sos capaz de decir cualquier cosa. A ver, yo estoy leyendo a Santo Tomás, vos estudia el debate y yo cito 46 versículos bíblicos. Dante cita 68. Yo cito 46, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que yo no estoy revoleando versículos bíblicos haciendo soloísmo bíblico como hace Dante. Yo estoy leyendo el versículo mostrando que mi interpretación de la Biblia es la misma que la de la confesión de fe de Westminster, es la misma que la de Santo Tomás de Aquino y es la misma que la de San Agustín en lo tratado de la gracia. Vos me podés decir a mí no me importa lo que dice San Agustín en lo tratado de la gracia, no me importa lo que dice Santo Tomás en la suma teológica, pero mi estrategia fue leer la Biblia desde el horizonte de Agustín y de Tomás para mostrarle a este muchacho que él no conoce a Agustín, que él no conoce a Santo Tomás y que él es molinista. Por eso la gente que sabe de teología hoy está diciendo que este hombre es molinista y no lo sabe. Ahora, ¿qué clase de formación puede tener alguien que sea molinista y no lo sepa? Ahí está el tema. Bueno, por eso, o sea, podemos decir cualquier cosa aquí, digamos, de una persona que no está presente, pero lo que se vio fue eso. Podés decir todo lo que vos quieras, lo único que nunca va a poder negar es que Dante Urbina es molinista y no lo sabe. A ver, vamos a dejar que... Bueno, eso ya es juicio de valores, ¿no? Entre una persona. Nosotros no vamos a, digamos, hablar de una persona, sino solo de doctrina. O sea, yo me remite a la voz. Hermanos, miren, en el debate yo vi eso. Yo vi que Jonathan Ramos y Dante Urbina se traen así como que no sé, o sea, andan ahí en pique los dos. Yo vi eso, la verdad, yo vi eso y ahorita Jonathan me está confirmando eso. Ya nada más falta que Dante también diga, ¿saben qué? O sea, me cae mal Jonathan y yo iba a... O sea, qué mal que ni Dante Urbina ni Jonathan Ramos fueron a defender a Cristo de la doctrina que cada quien cree en su postura. O sea, porque decía yo, bueno, Jonathan Ramos va a defender su postura calvinista, Dante Urbina va a defender la postura calvinista y ahí se estaban... Yo la defendí. Mis hermanos evangélicos me están escribiendo todos, gracias porque conocemos más la reforma. Mirá, Edgar Pacheco Edgar Pacheco se está haciendo calvinista por el debate y Leo Mendoza ya se hizo calvinista por el debate. ¿Por qué? Porque mis hermanos que vieron el debate han comprendido la doctrina de la reforma. Yo ni, yo ni, pero espérame, mijo, pero mira, mira, Pacheco fue católico y luego fue testigo de Jehová y luego fue no sé qué y luego, o sea, por eso Pacheco fue relevante por eso, o sea, mañana se va a hacer anglicano y no se va a hacer. Te estoy mostrando que mi postura fue clara porque mis hermanos evangélicos entendieron. Yo te pregunto, Betty, ¿cuál es la postura de Dante? ¿Qué defiende Dante en la predestinación? ¿Cuál es la postura de él? La de Báñez, la de Calvino, la de Lutero, la de Wesley, ¿cuál defiende? La de Arminio. Es que justamente Dante no definió eso porque la de la Iglesia Católica. De acuerdo a la Iglesia Católica, como ya se dijo acá, creo que tú mismo Boris, hay un, digamos, es un tema de misterio la predestinación, pero en sí hay tres posturas, vamos a decir, un católico puede asumir cualquiera de estas tres posturas y bajo el catolicismo no es hereje. Ya, ok. Uno es el tomista, otro es el bañeziano, y otro es el molinismo. Ok, dentro del paraguas católico en el cual yo estoy, me adscribo más a la de Santo Tomás porque el bañeziano me parece ya este calvinismo católico en pocas palabras y este, un ratito, y el, y el molinismo en sí, no sé si sepan, pero a ver un momento para conectar esto. Yo pensaba que el molinismo el molinismo, yo sé de molinismo ¿por qué? Porque yo me, yo comencé en este tema de la teología viendo a William Lane Craig, que justamente es el máximo molinista, y todo lo dicho por, por Dante Urbina me pareció, me pareció salido de William Lane Craig. ¿Por qué es molinista? Es molinista, ahora, si Dante Urbina este, puede, puede decir este, bueno, que es católico, de hecho lo conozco, este, puede decir este, mire, en predestinación, ahí diciendo con Santo Tomás, bueno, es una variante y dentro del paraguas católico es admitible, es recontra admitible, pero el tema es de que, el tema es de que acá no estamos, está, no estamos debatiendo la tradición o la supremacía de, o lo perdón, este, o el pontificado de Pedro, estamos hablando de un tema de un este, de un debate con respecto a la predestinación. Mandale link a Dante Urbina y decirle que venga y que explique si es molinista o no es molinista, mandale. No, no se trata de temas personales, justamente, justamente en temas personales, o sea, cuando uno hace un análisis es el tema doctrinal. Te tengo que hacer una pregunta, te tengo que hacer una pregunta honesta, ¿qué pasó ahí? Te subí para, para que te dejaran hablar, mi José, voy a subir a la palabra. No me acepto una pregunta honesta, Jonathan. Es que un tanto comprometedora, pero honesta. De fondo, de fondo, cuando vos escuchaste a Dante Urbina cuando él te estaba invitando a debatir, vos notaste o pudiste de alguna forma deducir exactamente a qué te estaba invitando Dante Urbina al debate, o sea, a debatir, y simplemente dijiste, bueno, no voy a enfocarme en esos aspectos, sino en este que está aquí, que bueno, no encuentro yo que tenga fricción con la doctrina católica, tomista, y me voy a enfocar aquí a mostrar la coherencia que tiene el tomismo con la predestinación, vamos a decir que exclusiva, algo así, ¿no? Ah, mirá, él hizo un video reaccionando a un video que hice yo sobre Agustín y Lutero, ¿te acordás? Él hizo un video sobre eso. Entonces yo me puse a leer sobre Agustín y Lutero cuando dije que iba a aceptar el debate. Luego él cambió el debate, ya no quería hablar de Agustín y de Lutero, sino de la predestinación y quería que el debate sea en dos días, ¿no? Bueno, vos sabés que yo soy muy ecuménico y que estoy en un proceso donde yo estoy estudiando a la Iglesia Católica, ¿o no? Estoy estudiando la Teología Católica y sabes que me gusta, ¿sí? Entonces yo tenía que elegir una estrategia donde yo pueda vencer a Dante sin atacar a la Iglesia Católica. Y esa fue la única estrategia que me quedó. No, yo me di cuenta, o sea, después que escuché por segunda vez el debate, yo me di cuenta, Jonathan, yo dije, Dante Rubina, digo, Jonathan Ramos se hizo a un lado en cuanto a todos, en cuanto a todos los puntos que son conflictivos y solamente se enfocó a mostrar de alguna manera aquellos aspectos en los cuales concuerda perfectamente con él, con la postura domista. Yo me conformaba con que ustedes después del debate digan, la verdad que el que tenía que justificar la polémica es Dante, él es el que tendría que haber propuesto las dos tesis que se contraponían porque él es el que invitó a Ramos a debatir. Si yo lo hubiese invitado a debatir a Dante Urbina sobre la predestinación, ustedes podrían culparme a mí de que el debate fracasó. Pero yo no lo invité a debatir a él. Es más, cuando él me invitó a debatir yo dije que no quería porque no quería causar esto que está pasando ahora de los comentarios que estoy leyendo ahora de los supuestos católicos. Vamos a suponer que esta gente nació de nuevo, ¿no? Pero, digamos, yo quería evitar todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque yo quiero sembrar el espíritu de la concordia, no de la discordia. El primer video que yo reacciono cuando él me invita es decirle que no. Ok, pero ¿por qué? Son preguntas, no que me surgen. Pero ¿por qué en vez de aceptar el debate no dices una explicación de por qué no aceptarías el debate? Porque también hubiera sido bueno haber hecho un video donde vos dijeras mirá, no voy a aceptar el debate con Dante Rubina porque no voy a defender algo que va acorde a la Iglesia Católica. Porque si el debate es mostrar de alguna manera una postura contraria a lo que es el catolicismo, bueno, yo no tengo ni sostengo una postura contraria. No, lo que pasa es que yo cuando él me invita a debatir sobre la predestinación automáticamente supongo que él tiene otra idea distinta a la mía. O sea, si él me invita a debatir sobre la predestinación es porque yo supongo dos cosas, que él conoce mi postura y que está en contra de mi postura o no. Entonces, por lógica, si yo defiendo la postura de Santo Tomás que es la que enseño en todos lados, supongo que él defiende otra cosa, no que él defiende lo mismo. si él en el debate me dice que defiende lo mismo, ¿quién se está tirando un tiro en el pie? No es difícil de darse cuenta, yo sé que acá hay gente que aplaude por aplaudir, no más, pero digamos, si él me invita a debatir sobre la predestinación es porque él tiene una tesis contraria a la mía. Si no, no tiene sentido que me invite a debatir sobre ese tema porque sobre ese tema estamos de acuerdo. Claro, por eso yo, por eso es lo que es lo que te digo, yo escucho a Dante, a Dante, claro, él no es calvinista, nunca fue calvinista, entonces entiendo que él tiene imprecisiones a la hora de definir cuál es el tema a debatir, es verdad, él tiene imprecisiones a la hora de especificar exactamente cuál es el punto que quiere debatir contigo, pero yo escucho el video y sobreentiendo que él quiere debatir sobre esos puntos donde sí se encuentran las doctrinas católicas con las doctrinas calvinistas. Es más irresistible, pero si es un académico no puede pedir un tema y debatir otro, porque eso ya no es académico. Deshonestidad intelectual directamente. Por supuesto, porque además él decide la temática, escúchenme, él elige la temática, elige el canal, elige el moderador, elige el programa del debate, desarrolla el programa del debate y elige ser el primero que habla. Entonces, yo me tengo que desayunar en la presentación de él qué aspecto de la predestinación quiere debatir. Ahora, si él en el aspecto de la predestinación que quiere debatir no desarrolla el concepto de predestinación que va a defender y cuando habla del calvinismo hace muñeco de paja, a mí me quedan dos opciones, o cerrar la persiana y decir, muchachos, no hay debate, o agarro la guitarra y me pongo a cantar. Yo no podía creer que este hombre esté hablando desde el molinismo y después diga que no es molinista, que hable del calvinismo y que no entienda una papa de lo que es calvino y esto te lo puede decir Luis Lisboa, no entiende una papa de lo que es el calvinismo y que después diga que va a defender la apóstula católica en contra de santo Tomás de Aquino. Me desconocó completamente, yo te digo sinceramente y lo decía el hermano Carlos Veloz, para mí es el nivel de, no sé, de Max Roper. Es ese nivel de Max Roper. Pero, pero, pero espérame, espérame, mira, yo te voy a hacer algo con todo respeto, yo a ti, o sea, te respeto como persona, pero yo te respetaba todavía más cuando yo vi todo eso, mira, yo te voy a ser bien honesta porque dice Luis Lisboa, o sea, no podemos estar comulgando siendo deshonestos, eso se me quedó, ¿no? Yo veo sinceramente que yo no sé si tú seas así o por el, o por ese sesgo que le tienes a Dante, este, te estás portando así, o sea, porque yo no te conocí así, yo pensé que eras más humildito de eso, ¿no? Pero ahora, a ver, tú mismo has dicho que la, que la religión cristiana es la iglesia católica, o sea, yo te lo escuché a ti decir en varias ocasiones, la religión cristiana es la iglesia católica, ya las demás somos denominaciones cristianas, pero la fundada por Cristo fue la iglesia católica, entonces, si dices tú, bueno, con este debate se han convertido varios al calvinismo, yo te voy a decir, o sea, esto es personalmente mío, ¿sí? Yo digo, a mí no me interesa si se convirtió Pacheco, Veloz, que es hechicero, etcétera, a mí lo que me interesaría es que tú dijeras, Johnny, mira, el católico, Boris, Betty, o cualquier católico se convirtieron al calvinismo por mi debate, ningún cristiano católico se ha convertido con tu debate y te voy a decir por qué, fue, para mí se me hizo de muy mal gusto, de veras, Jonathan, estoy muy decepcionada por la forma en que llegaste al debate, porque te hice una cosa, Dante, sea lo que sea, Dante, es una persona que se mantiene en su presentación física y en su presentación verbal a la altura, entonces, dije, bueno, Jonathan y Dante están al mismo nivel académico y al mismo nivel presentable, pero pues resulta que si has decepcionado por eso los católicos están así, mi hijo, o sea, no culpes a los católicos, Johnny, mira, si yo fuera tú, yo pediría disculpas, ¿qué es eso de salir con el chicle, Jonathan, hacer esas caras, hacer esas, o sea, por eso los católicos están así, mi hijo, o sea, no los culpes. No, no me importa a mí cómo están los católicos, no me interesa cómo están los católicos a mí. Y eso está mal también, Jonathan, de un cristiano. Pero, ¿por qué me tiene que interesar si los católicos están enojados o no están enojados? Porque son tus hermanos y porque tú representas a una denominación cristiana. A ver, por eso, Johnny. Le voy a preguntar a los dos hermanos que me resulta que son muy serios, Luis y el hermano este que está ahí abajo. O sea, yo no soy seria, está bien. Le voy a preguntar a los hermanos, en el debate. ¿Quién comenzó diciendo, al principio, ¿quién comenzó diciendo, bueno, ahora voy a defender la verdad católica en contra de las tremendas herejías del calvinismo porque hay muchos hermanos que se van a perder y se van a ir al infierno por esta tremenda herejía? Y después, ¿quién comparó a mi Dios con el Dios del Islam? Ahora, yo te pregunto a los hermanos que son serios, ¿no? Si yo escucho a alguien que hace eso, ¿yo tengo que sentir que estoy hablando con un hombre académico y respetuoso? Bueno, voy a ser honesto una vez más y esto lo dije en el primer video en el canal de la hermana Cruz. No estuvo bien como se presentó, lo dije en el canal de la hermana Cruz, no estuvo bien Dante en usar esas palabras porque no va no va acorde al espíritu de la iglesia católica. Se podrán enojar todos conmigo, pero esa es la purísima realidad. Ahora, no justifico tu actitud, pero comprendo, entiendo, o sea, no la justifico, pero logro entender. Yo voy en la misma línea de Luis y es más, yo que no acepto el tulip, como tú sabes, Jonathan, pero mencionó a las teorías de la gracia como las teorías de las desgracias y hasta ahorita me recuerdo como que, oye, no es la forma para iniciar un debate académico. Claro, por eso, ahí es donde yo le digo a mi hermana Betty, si Betty se va a enojar conmigo por un chicle y no se va a enojar con él porque él diga las doctrinas de la desgracia, el dios del islam o que hay gente que se está yendo al infierno por los errores de las tremendas herejías del calvinismo, de hecho, en el canal de Rabasi va a hablar de las tremendas herejías del calvinismo, entonces yo creo que la señora Betty tiene una indignación muy selectiva porque hay muchos hermanos evangélicos que se sintieron muy ofendidos con todo eso y él es el que comenzó, entonces, si él puede decir, ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese comenzado mi exposición y la señora Betty hubiese escuchado que yo diga, bueno, hay mucha gente que se va a ir al infierno por las tremendas herejías del romanismo papal, de la gran Babilonia y bueno, hay que defender la postura bíblica en contra de esta gran ramera que está haciendo perder a todo el mundo y que hay que tener otro. Yo le voy a pedir a los hermanos del chat, a los hermanos católicos que reflexionen un poco, ustedes ya me conocen y ustedes saben que a mí me gusta la reflexión, vamos a reflexionar un poco y a pensar, vamos a ser honestos con nosotros mismos, nosotros los católicos por supuesto asumimos que estamos en la verdad, que no estamos equivocados, que estamos en la plenitud y que las doctrinas católicas son irrefutables, estamos todos de acuerdo con esto, pero ¿qué hubiese pasado? y yo les pregunto a ustedes, hermanos católicos, si un protestante inicia un debate diciendo que va a refutar al dios católico que es el dios del islam al dios católico que es el dios terrible el dios católico que es el monstruo nosotros los católicos nos vamos a ofender bueno, entonces en ese aspecto es una crítica que yo creo que es válida y yo sinceramente miren, yo quiero un montón a Dante Rubina para mí es un grande Dante Rubina es un grande pero creo que debe de debe de trabajar un poco más en su en sus formas para que sea más grande todavía porque la humildad nos hace grande la humildad nos hace grande entonces tenemos que trabajar en ese aspecto para que nosotros podamos ser más grandes entonces presentamos la verdad pero no golpeando porque si golpeamos y las personas reaccionan no es bueno tampoco es más podrán estar de acuerdo conmigo miren podrán estar de acuerdo conmigo o no ya ese no es un problema mío pero creo que la reflexión que yo hago es una reflexión honesta es una reflexión honesta estoy de acuerdo y que si somos honestos tienen que llegar a la misma reflexión si no llegan a la misma reflexión acá el problema no lo tengo yo no sé es más Luis yo iría a lo siguiente cuando sin un recurso un poquito cuando Pablo se fue a evangelizar no les dijo no les dijo es tremendo cereje son idólatras más bien halagó que son personas muy apegadas a Dios y recién recién ahí intentó evangelizar o sea hasta ese modo hasta ese modo son esos modos son muy importantes pero es curioso que la gente acá está indignada por el chicle y no porque él haya ofendido la fe reformada comparando el dios de la reforma con el dios del islam o sea es muy curioso porque ustedes acá me muestran la clase de gente que son ustedes porque si el 90% el 99% de los católicos que yo estoy leyendo les ofende más un chicle mío en el debate a que él ofenda al dios de la reforma al dios de la reforma y a las doctrinas de la desgracia yo pienso que no a mí con gente así realmente a mí no me interesa es más si yo me tendría que ser católico para estar en la iglesia con gente así no gracias de ninguna manera claro pero a ver otra cosa que yo leo en el chat las personas a ver dicen pero los protestantes lo hacen es verdad Edgar Pacheco para mí yo no fui al debate de ofender a nadie cuando él empezó con el debate él comenzó a atacar mi fe a mi dios pero déjenme hablar hermanos miren solamente esto solamente esto solamente esto y termino el punto es este no importa cuánto ataquen a la iglesia católica con injusticia con burlas con lo que ustedes quieran no importa nosotros no tenemos que comportarnos de la misma manera o sea nosotros tenemos que dar el ejemplo estamos en la plenitud damos el ejemplo que todos los todos los protestantes nos atacan y nos tiran basura no importa vamos a dar el ejemplo vamos a predicar como el el papa francisco nos manda a predicar como la iglesia católica nos manda a predicar que los demás hagan lo que quieran si los demás quieren atacarnos que nos ataquen pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos por supuesto somos humanos podemos caer ese es otro otro tema pero no tratemos de justificarnos porque no es bueno tampoco pero está bien yo voy a hacer algo en público ahora voy a pedirles perdón al señor Dante Urbina y a mis hermanos católicos por haber masticado un chicle en el debate y por haber utilizado dos veces la guitar les pido perdón perdónenme por mi pecado si lo hice al chicle al chicle al chicle como pero a ver espérenme hermanos a ver espérenme no 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 Johnny no 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 a ver eso no es pecado que lleve el chicle o sea yo dije que se miró mal solamente pero claro que no es pecado hermanos miren aquí ustedes se están poniendo pero Pacheco también hace eso hermanos yo por eso a mí me odian algunos católicos les voy a decir por qué porque Jonathan Ramos aunque no es católico y no se va a ser católico es el único reformado que defiende a la iglesia católica de los garroteros protestantes y ahí los católicos ahí si no dicen nada o sea yo estoy siendo imparcial hermanos o sea estoy regañando a Jonathan pero también estoy regañándolos a ustedes ahora Jonathan tiene razón hermanos es que por favor o sea quítense esos ojos anti anti ramos no se enojen con nosotros miren vamos a escuchar a ver si es cierto lo que lo que está diciendo Jonathan el que empezó el debate fue Dante y yo se los dije a ustedes y reitero yo estaba con mi cuaderno con mi pluma esperando este los argumentos de Dante porque yo quiero refutar a Jonathan por eso yo he traído a Jonathan para que hable en mi canal de la predestinación pero resulta que este muchacho Dante habló más como que le tiene un sesgo también a Jonathan por eso digo yo que se traen pique que vamos a escuchar a ver si Jonathan y yo estamos mintiendo o Luis Luis Boa bien llegó el día de este predestinado debate sobre la predestinación visión católica pero su visión reformada y no se pierda de vista que es un debate y debe ser evaluado como un debate es decir como un contraste de argumentos en esto también les pido consideren que si bien voy a interactuar con el profesor Ramos no puedo enfocarme solamente en él sino que tengo que dejar bien clara la verdad por el bien de todas aquellas almas que puedan ir estando siendo confundidas por el error calvinista que viene difundiendo el profesor Ramos ahora hay que decir que lo que ha venido a llamarse visión reformada corresponde a la calvinista por cuanto los calvinistas prácticamente han secuestrado el término reformado asimismo es importante anotar que los católicos no negamos la predestinación lo que negamos es el modelo calvinista sobre la predestinación que como lo ha caracterizado el propio Jonathan Ramos es incondicional sin el concurso del libre albedrío o sea te salvas si a Dios le da la gana y no te salvas si a Dios no le da la gana de este modo de nada le servirá al profesor Ramos citar 100.000 textos bíblicos que hablen de predestinación pues eso también lo creemos los católicos lo que tiene que hacer es probar la visión calvinista de la predestinación dado esto presentaré cinco puntos en contra el calvinismo con los cuales constituyo al mismo tiempo mis cinco argumentos a favor de la postura católica de tal modo que en cada uno de estos puntos el fracaso del calvinismo servirá como base para mostrar el triunfo la visión católica bueno vamos a ello pues el calvinismo de Ramos está predestinado a ser refutado en este debate primer punto la gloria de Dios los calvinistas suelen arrogarse la frase solideo gloria de hecho el profesor Ramos dice que el calvinismo es la cito teología que más exalta a Dios sin embargo he de decir que la visión reformada de la predestinación al final de cuentas deshonra a Dios por cuanto lo presenta como una suerte de Dios maquiavélico que instrumenta a ver hermanos miren 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 quítense los ojos anti Ramos ahorita por favor y no estoy defendiendo a Ramos porque Ramos no es católico y pues no tiene la verdad plena según la iglesia católica a la que yo pertenezco pero a ver hermanos a ver fíjense bien yo nunca he escuchado a Jonathan Ramos decir que la iglesia católica es satánica nunca y si alguien tiene un video donde Jonathan Ramos esté diciendo eso mándemelo por favor entonces hermanos hay que ser honestos entró refutando y Dante Urbina o sea con esa experiencia en debates que tiene la exposición no es para refutar hermanos por favor si quieren dejarme sola déjenme sola pero yo soy objetiva entonces sí a ver que yo diga que es diabólica que es que no está bien es la predestinación pero ya decirlo en un debate en la cara de Jonathan Ramos hermanos es como como me sintiera yo que Jonathan Ramos me lo dijera a mí en mi cara en un debate o sea con 4 mil personas en vivo hermanos no 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 es que sí también o sea hay que ser objetivos y hay que ponernos también en los zapatos no me importa que les dé vergüenza no me importa Luis además te voy a bloquear el que no le gusta váyase de mi canal hermano usted sabe que yo soy muy muy honesta y muy sincera no me gustó la forma en la presentación que fue Jonathan Ramos lo que Jonathan Ramos hizo es como vengarse también eso no estuvo bien ¿verdad? pero de entrada se tenía que comportar a la altura y respetar les voy a decir por qué tenía que respetar porque la iglesia católica dice que abraza la reforma y la respeta con amor fraterno o deme usted Boris dame un documento de la iglesia católica aquí te espero Boris búscalo por favor dame un documento de esa católica que diga que la reforma es satánica como lo dijo Dante Urbina dámelo búscamelo por favor y yo ahorita me retracto y le pido perdón a todos los católicos pero según la iglesia católica que dice que anatema sí que son anatemas a la reforma dame el documento de esa católica dámelo no anatemiza a la iglesia anatemiza proposiciones dice si alguien digiere tal cosa sea anatema el que digiere eso no es que la iglesia católica dice sea anatema la iglesia reformada no no hay ningún texto que diga así si eso eso no hay así pero dice que todo aquel que cree en la sola fide todo aquel que cree en la sola fide perdón todo aquel que cree en la sola fide es anatema y quienes son los que creen en la sola fide son los protestantes no tendría sentido que tu iglesia el mismo magisterio que dijo eso firme una declaración conjunta de fe entre luteranos y católicos no tendría sentido donde se reconoce el bautismo como medio de salvación y está perfecto hay un contexto hay un contexto que aquí es donde está la cuestión no Trento Trento está enfocado justamente en los protestantes en los católicos que estaban abandonando abandonando la fila católica y por supuesto un católico que abandona la fila católica para ir tras una una visión distinta a la de la iglesia católica es anatema entonces claro Trento trata sobre un tipo de católicos que están dejando la fe católica para hacerse protestantes mientras que el Vaticano II trata con los hijos de los protestantes entonces creo que aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado como como tratamos estos documentos también pero bueno señores yo creo que todo esto se fue a la vez se fue todo a la vez señores yo me despido me voy antes que yo también me voy me voy a cocinar me van a tirar la bomba me van a reventar vámonos vámonos si nos van a dejar solos pero está bien hermanitos está bien o sea a ver si me quieren dejar sola por decir la verdad porque yo no le digo a Jonathan Ramos eres un maldito te vas a ir al infierno o sea perdónenme pero si la iglesia católica no le dice eso quién soy yo para mandar al infierno no es que quizás Betty vos sos la única vos sos la única que me interesa Ramos Ramos tiene oportunidad hasta claro o sea es una persona y la iglesia católica siempre respeta la libertad y además que siempre los está llamando constantemente hasta el final de su vida ahora si es que Ramos digamos niega la fe católica o está en contra de la fe católica hasta el final de su vida ahí ya es digamos pero yo no yo no ando combatiendo la fe católica hace por lo menos más de un año que yo no hago un video en contra de la fe católica es más todos los videos que vengo haciendo son a favor exacto entonces el que a mí me ha provocado el que a mí me ha tratado de cobardes para que yo debata defendiendo una postura si este bueno es él y está bien ahora si a ustedes les indigna que yo coma chicle y no les indigna que él trate de diabólico a mi Dios está todo bien si ustedes se sienten católicos haciendo eso está perfecto yo la verdad que a mí con gente así no me interesa gracias a Dios yo con gente así no tengo amigos así no son mis amigos así y está perfecto pero sinceramente les digo yo aceptaría la crítica de ustedes si es que ustedes dijeran no Dante fue un caballero fue respetuoso fue un hombre amable fue cortés fue sensible no se metió con la fe de la reforma simplemente expuso ideas no hizo calificativos descalificantes y bueno y vos de la nada saltaste con el chicle porque sos un desubicado total un colgado que Dante no se merecía eso y bueno está bien yo ahora pido perdón por haber masticado el chicle ¿sí? está todo bien vamos a ver si el señor después pide perdón por haber dicho las cosas que dijo de la reforma y así como yo ahora estoy pidiendo perdón y si el pide perdón está todo bien ¿sí? quedamos todo bien ahora si el no pide perdón bueno síganse enojando conmigo yo soy una lacra y y comí el chicle por ser un mal educado y ya está digamos ¿no? y bueno la verdad que yo no quise atacar a la iglesia católica por eso me basé en santo Tomás no quise atacar a la iglesia católica ¿por qué? porque yo tengo temor no quiero atacar a la iglesia católica porque para mí es una iglesia cristiana ¿eh? entonces yo tenía que aceptar el debate y debatir pero sin atacar a la iglesia católica y bueno la única estrategia que se me ocurrió es basarme en santo Tomás ¿viste? bueno y lo demás es anecdótico probablemente tengamos otro debate en el canal de Rincón Apologético eso ya mañana lo decidimos pero esta vez va a ser un careo de dos horas mano a mano un careo donde yo le voy a hacer una pregunta y él me va a responder él va a hacer una pregunta y yo le respondo excelente ¿sobre qué tema Jonathan? el mismo tema el mismo tema pero esta vez él va a tener que presentar una tesis coherente presentar un concepto coherente una tesis coherente y defender esa tesis y mostrar por qué esa tesis es católica sin empezar a revolver versículos bíblicos sino a decir no esta tesis es católica por esto por esto porque el Densinger acá porque el catecismo acá porque por esto por esto porque el Papa acá bueno de esa manera él va a justificar que esa tesis es católica ¿no? si no es libre exégesis de la Biblia y empezar a a armarte una teología con versículos bíblicos y que Molinista de acá y Bañesiana de allá y Tomista de acá y Arminiana de allá y hacer un sancocho no tiene sentido ese sancocho no tiene sentido hermanos católicos si alguien vio si alguien escuchó en el debate porque yo creo que me fui a tomar yo un café en ese momento que Jonathan atacó a la iglesia católica de forma como la atacó Dante Urbina a la a la a la a la reforma por favor denme el minuto porque yo he visto el video dos tres veces y yo no he visto que Jonathan Ramos haya atacado así con con la él yo vi yo vi que Jonathan Ramos si estaba este atacando la persona de Dante Urbina yo vi estaba enojado con pero la iglesia católica jamás la tocó hermanos y para mí para mí es más grande mucho más grande la iglesia cristiana católica que es el cuerpo de Cristo a la persona de Dante Urbina perdónenme con todo respeto hermanos si usted va a defender más a Dante Urbina que a la iglesia de Cristo yo lo respeto a usted lo respeto y jamás le voy a decir nada pero Jonathan yo no vi no escuché que atacara no no tampoco atacó la fe Sandra Salazar perdóname mija tampoco atacar la fe es decir la fe de Dante Urbina es una fe satánica me dicen despierta Betty estás mal deshonesta bueno denme el minuto donde donde Jonathan Ramos atacó mi fe porque atacar esa católica es atacar mi fe yo no lo escuché bueno a ver Boris ya para irnos porque ya yo tengo hambre vámonos vámonos voy a concluir diciendo que de tantos videos que hicieron criticando mi chicle también critiquen otras cosas para ver si la otra gente por ahí pide perdón también le mando un abrazo que no 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 Gracias por ver el video.